me metí cuando era joven. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseña a ser humildes y a hacer lo bueno y lo justo, con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. Dios mío, es muy grande mi maldad, pero por todo lo que tú eres, te ruego que me perdones. A los que te honran, tú les muestra cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien y sus hijos heredarán la tierra. Entonces, ¿en quién debemos confiar? En el que siempre está con nosotros, en el que siempre nos tiene algo mejor. Porque el enemigo que es Satanás, él anda viendo cómo perjudicarnos, cómo dejarnos sin movernos, cómo dejarnos tirados. Pero viene el Señor y él dice que confiemos en él. Que confiemos en él y que él siempre nos dará la victoria que queremos. Él no nos hará, él no nos hará pasar vergüenza. Él siempre nos sacará adelante a pesar de todo lo que veamos. Amén. Así, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque nos tienes en tu casa, Señor, en este lugar que es un lugar de privilegios, Padre Santo. Donde tú siempre, Señor, quieres tener a tus hijos, a tus progenitores, Padre, a tus elegidos, mi Dios. Por eso, Padre, te entrego, Señor, estas alabanzas, Señor, que traen estos salmistas, Señor, para que tú te deleites en ellos, Padre Santo. Y que tú, Señor, hables a través de ellos, Padre. ¿Por qué, Señor? Porque este es un lugar de honor, Padre. Donde venimos, Señor, a dejarte todo lo que nos estorba, Señor Jesús. Y no venir, Señor, a juzgar a nadie, sino que tú eres el que juzgarás, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de todo, Señor, estamos aquí de pie, Padre, para venir a alabarte y glorificarte, mi Dios, porque solo tú, Padre, mereces la honra y la gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que vinieron, Señor, que están llegando, Padre. Porque sabemos, Señor, que a pesar de las luchas, Señor, tú siempre nos darás, Señor, esa victoria, Padre Santo. Porque el enemigo lo que quiere, Señor, es tenernos ahí sentados, Padre, pero tú eres el que nos da esa mano victoriosa, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico, Padre. Sabemos, mi Dios, que solo en ti debemos de confiar, Padre. Solo en ti está nuestra confianza, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos haga trompezar, Señor, para alcanzar todas las cosas que tú nos has prometido, Señor. Y sabemos, Señor, que para alcanzar una promesa tuya, Padre, tenemos que alinearnos, Señor. Alinearnos a tu palabra, Señor Jesús. Porque tú, Señor, andas buscando vasos, Señor, que sean útiles a ti, Padre. Tú andas buscando, Señor, esos vasos, Señor, que sean llenos de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Y el cual, Señor, aquí, aquí, Señor, estamos dispuestos a hacer esos vasos, Señor, para que tú llenes de tu gloria, Padre, para ir y hablarles de tu reino, Padre Santo. ¿Por qué, Señor? Porque eso es lo que tú nos has dado, nos has dado la victoria por sobre todas las cosas, Señor. Y es como nosotros te venimos a dar esta acción de gracia, Padre, porque solo tú, Padre Santo, nos puedes sacar adelante, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, todos aquí presentes de todas las edades. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Espero que al igual como yo, tú te sientas privilegiado y bendecido de estar en este lugar. ¿Sabes? No importa la cantidad de años que tú tengas asistiendo en una iglesia, sino qué tan cercana es tu relación con Dios. Y yo, admirando los años en los cuales Dios me ha tenido con Él, no miro la cantidad de años, sino qué bueno ha sido Dios durante todo ese tiempo. Porque en la mayoría del tiempo nosotros nos alejamos y lo que hacemos en momentos difíciles es culpar a Dios. Pero, ¿sabes? Si tú te preguntas qué tanto de mí he dado hacia Dios o qué tanto de mí tiene que ver con lo que está pasando aquí en este tiempo. No es tiempo para cuestionar cosas del pasado, solamente de analizar lo bueno que ha sido Dios. Salmos 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque es necesario tener en mente lo bueno que ha sido Dios. Cuando tú caminas con esa mentalidad, Dios ha sido bueno conmigo. Y si Dios ha sido bueno conmigo, ¿por qué tendría que cambiar si la palabra dice que Él es el mismo de hoy, de antes y por los siglos? Eso significa que si Dios fue conmigo en el pasado y Dios es conmigo bueno hoy, no tengo por qué temer al día de mañana porque Dios sigue siendo el mismo. Él nunca cambia, no hay sombra de variación en Él. Así que todo lo que pase en nosotros tiene un propósito, un por qué, pero en medio de todo eso el mismo Dios sigue presente. Así que debemos empezar a ver las cosas de un punto de vista espiritual y no literal y confiar en las manos del Dios Todopoderoso. Así que vamos a decirle que abra cada día más nuestros ojos para poder entenderlo y aceptar la voluntad de Él que es buena, perfecta y agradable. Así que no temas, no te preocupes, no te desanimes que si estás aquí Dios sigue hablando tu vida y quiere darte la llave o la pieza necesaria para seguir continuando al siguiente paso que debes hacer. Así que abre nuestros ojos, oh Dios, hoy exaltamos al Dios Santo, al Dios Poderoso, al Dios Digno de toda honra y de toda alabanza y cantamos, abre nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y verte alto y exaltado, brillando a la luz de tu gloria, derrama de tu amor y poder Mientras cantamos, santo, 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 santo. Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero verte Y verte alto y exaltado, brillando a la luz de tu gloria Derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo Verte alto y exaltado, brillando a la luz de tu gloria Derrama de tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo Santo, 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 santo Yo quiero verte, tú eres santo, 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 santo Santo, 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 santo Yo quiero verte La palabra nos enseña que Jesús Como dice Filipenses 2 del versículo 6 en adelante Dice que Él se despojó a sí mismo de quien era No olvidando su identidad Sin en cambio los privilegios o derechos vamos a decir De un Rey, del Hijo de Dios Él dijo en este momento ellos, refiriéndose a nosotros Ellos me necesitan Y se despojó de su majestad, de su honor Para tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondían De ser el Hijo de Dios Él tomó un lugar de humillación Un lugar de desprecio Un lugar de humillación Y la historia dice que Él Tuvo en su cabeza una corona de espinos Y eso era una gran humillación Estar en medio de nosotros Haciendo cosas que solamente alguien con un gran corazón Como Él podía hacer Porque quien pudiera dar la vida por su enemigo Nosotros que cada día experimentamos tal vez Roces con algún hermano, roces con algún familiar Y a veces dices yo no soporto a esa persona Imagínate tú que a veces experimentas eso Yo que a veces paso por eso Tener que dar la vida por esa persona Pero sabes Jesús Éramos nosotros sus enemigos Por estar viviendo en el pecado Practicando el pecado Más sin en cambio El sentir de vernos como enemigos Él no nos miraba como enemigos Sino como sus hijos Como hermanos del Hijo de Dios Similares a Él Por eso Él vio tan grande necesidad Y dijo yo tomaré ese lugar Y con una corona de espinos Él se hizo Rey Por toda la eternidad Tomando lugar Más, más Lleno de humillación Porque Él fue humilde Y dice que un día Todos Vamos a honrarle Vamos a adorarle Aunque no todos sienten hacerlo Un momento llegará Donde todos Tendremos que hacerlo Y yo quiero hacerlo Porque mi corazón Reconoce que Él es mi Rey No porque Ya no tuve oportunidad De salvarme Sino porque yo Le reconocí Hoy en vida Y hoy podemos decirle Con una corona de espinos Tú te hiciste Rey Por siempre Con una corona de espinos Te hiciste Rey Por siempre Todos cantamos Con una corona de espinos Te hiciste Rey Por siempre Y con una corona de espinos Te hiciste Rey Te hiciste Rey Fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento Ahí nos dio libertad Y te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria Y te doy gloria 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 Y te doy gloria 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 A ti Jesús Jesús Cuán hermoso Que eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Es Jesús Jesús Es tu poder Y fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Y me rescató Un momento Ahí nos dio libertad Y te doy gloria Y te doy gloria 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 A ti Jesús Te doy gloria Gloria Y te doy gloria Gloria Yo te doy gloria Gloria A ti Jesús A ti Jesús Porque solamente Él la merece Él es un Dios Todopoderoso Que significa Todopoderoso Que en Él está Todo el poder Y sobrepasa Cualquier poder Que Ni siquiera Los poderes De esta tierra Ni los poderes Celestiales Pueden Alcanzar Los niveles De nuestro Dios Significa Que Él es un Dios Que nadie puede vencerlo Que nadie puede Contra Él Y si tú confías En Él Que no puede hacer Dios Por sus hijos La escritura Con la que se abría El servicio Hablaba de que Tú y yo Por ser hijos De Dios Por tomar Esa identidad Que nos pertenece Gracias a la sangre Que derramó El Cordero Nadie te puede Hacer frente Y jamás Serás avergonzado Muchos dirán ¿Dónde está tu Dios? Porque ellos Miran lo que está pasando En este momento Tal vez Por lo que tú Estás atravesando Pero recuerda No es como tú Inicia Sino el final Donde estará tu victoria Donde estará tu victoria Dice Saldrá a la luz Ahí es donde todos Verán Lo más Maravilloso Que es nuestro Dios Porque te podrán decir ¿Dónde está tu Dios? Pero dice la palabra Que ante todos tus Angustiadores Él te dará la victoria Así que no temas Te voy a pedir Que hagas Como acto de fe Que salgas De tu lugar Y sonrías Al que está a tu lado Y le digas Todo Está bien Así que Anima a alguien Que esté Cerca de ti Dile Todo está bien Declaralo Créelo Y donde tú Creas Ahí Tu mirada Va a estar un día Viendo ante tus ojos Palpando Lo que tu corazón Tanto Anhela Porque Dios es Todo Todo poderoso La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres Todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú Jesús La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Eres tú Nadie como tú Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú No hay nadie Como nuestro Dios Solamente en Él Está el poder Y la respuesta A la pregunta O preguntas Que hay en tu corazón Sabes No permitas Que las preguntas Que tú Tengas Se convierten En duda Es necesario Escuchar La voz Correcta Y la voz Correcta Es la voz Del Dios De los ejércitos En quien está La verdad La verdadera Respuesta En quien está La solución En quien está El agua Viva Que refresca Tu sed Él es el pan De vida Él es el alimento Jesús es el alimento Que nuestro corazón Necesita Él es la fuente Donde nuestra sed Será saciada De tal manera Que la palabra dice Que des agua viva Que sacie nuestra sed Ya jamás No volveremos A tener sed Y al decir sed Esa área Donde tú Te sientes vacío Donde tú No te sientes Satisfecho Dios viene Y toma ese lugar Y te hace sentir Que en Él Estás completo Yo no puedo Decirte Todo va a estar bien Porque yo No soy Dios Pero la voz Correcta La voz De Dios Cuando vemos Las cosas imposibles Si nos puede decir Él Porque Él es Dios Hay algo Para mí Imposible Eso es lo que Dice Dios Así que es necesario Escucharle Día tras día Para que nuestra fe Sea fortalecida Crezca cada día Más Y podamos Agradar A nuestro Dios Recuerda Que el único lugar Donde está Tu descanso Es en su presencia Es ante Él Donde venimos Y traemos Todo lo que Nuestro alma Está gritando Necesito Necesito Tu presencia Es ese lugar Correcto Donde tú Te puedes acercar Y no ser rechazado Porque en Él Aquello que nos Hacía Incapaces De acercarnos A nuestro Dios Gracias a la sangre De Jesús Fuimos limpios Fuimos santificados Y ahora podemos Ante el trono De la gracia Recibir El oportuno Socorro Y la justificación Que nos Permite Estar Ante Él Y nos dice Has sido limpiado Pero necesitas Día a día De mí Para poder Seguir caminando Porque vendrán Problemas Vendrán dificultades Solamente tomado De mis manos Que podrás Salir adelante Así que Hoy Señor Reconocemos Que ante tus pies Postrados En tu presencia Es donde Es ese lugar Correcto Para postrarnos Señor Y decirte Tú eres mi Dios Estoy viviendo Ciertas cosas Luchando En ciertas áreas De mi vida Pero Si yo conozco Quién eres tú Que tú eres mi Dios Tú me sacarás Adelante A tus pies Arde mi corazón A tus pies Yo entrego Lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Entrego Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Y es donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro A adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo Una vez más Aquí Permaneceré Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Sabes yo he podido entender Que donde quiera que Dios Me envíe Si Él va conmigo No hay que temer Pero sabes Si tú te encuentras En un lugar Rodeado De las más Grandes riquezas Pero su presencia No está ahí Tú puedes estar Rico Pero muy vacío Por dentro Porque donde Él no está Hay una ausencia De paz Hay una ausencia De amor No hay gozo Puede haber Dinero Puede haber oro Puede haber plata Pero tú puedes estar Tan triste Y tan solo Porque el ser humano Fue creado Y diseñado Para que cuando Creciera Y pudiera entender Y tener razonamiento Decidiera Voluntariamente En su corazón La necesidad Por esa maravillosa Presencia Que solamente Jesús puede llenar Todos Por más Que digas Que no O por más Que quieras Caminar Y decir Yo no lo necesito Todos Fuimos diseñados De esa manera Con esa necesidad Y si te preguntas A lo largo De tu vida Has querido Llenar Ese vacío Con tal vez Lujos Con la presencia De algunas personas Pero muy dentro De ti Tú sabes Que ese vacío Solamente Dios lo puede llenar Y si yo estoy aquí Y asisto a la iglesia Los días Que hay de servicio No significa Que yo no tengo Algo más que hacer Mi tiempo Lo pude haber Ocupado En otras cosas Pero yo he entendido Que cada día De mi vida Yo le necesito Y si hoy Le necesite El día de mañana Voy a necesitarlo Más y más Porque mi sed Y mi hambre Por su presencia Van a aumento Así que Tú estás en este lugar Y no por casualidad Yo no sé Yo no sé Que tanto Has pedido A Dios En esos momentos Donde te has sentido Solo En esos momentos De necesidad Yo no sé Cuál ha sido Tu petición Más sin cambio Si tú Si tú has Confías 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 Y te dejas Llevar en esas manos Perfectas Del maestro Así que Yo te pido Que en este momento Hagas memoria De lo bueno Que ha sido Dios contigo Y le digas Señor Ha habido momentos Tan difíciles Pero yo estoy En este lugar Porque yo sé Quién eres tú Ante las circunstancias Yo sé Quién eres tú Y las circunstancias No van a opacar La imagen Que yo tengo De ti Porque tú No rechazas Mi oración Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Nunca vi Un justo Sin respuesta O quedar En sufrimiento Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa No importa Alaba Tu alabanza La escuchará Dios Su victoria Su victoria Llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba Alaba Dios Alaba Dios Alaba Alaba Dios La gente La gente Necesita Entender Lo que Dios Está Hablando Cuando Cuando Él Se queda En silencio Es porque Está Trabajando Y Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Extiende Sus Manos Es Hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza La escuchará Dios Va al frente Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinos Él Manda Sus Ángeles Contigo A luchar Él Abre Puertas Nadie Puede Cerrar Y Él Trabaja Para Los Que Confían Camina Contigo De noche Y De día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Y Alaba Dios 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 Cuando tú traes una petición ante su presencia Tienes que entender que tú eres el que necesita de él Y cuando haces esa petición Tú debes de saber quién es él Y si le conoces sabrás que su tiempo es perfecto Cuando tú pides recuerda que no es en tu tiempo Cuando tú oras no es a tu manera Es a la manera de Dios Por eso nuestro trabajo es solamente alabarle Y darle gracias por siempre Porque él es Dios Y sigue siendo y lo seguirá siendo Así mismo te voy a pedir que des un fuerte aplauso Al Espíritu de Dios Y damos el lugar a quien corresponde Dios les bendiga Amén Así que los tiempos de Dios son perfectos Nosotros quisiéramos acelerar el tiempo de él Pero él dice que es perfecto en todo Y hay que esperar Cuando él empiece a desbordar Las promesas La bendición que él tiene para cada uno Porque hay veces Las circunstancias Lo que pasamos Se nos hacen tan difíciles Pero Ahorita estaba yo meditando Lo que hablaba Aquí nuestra hermana Cristina Nomás Pongámonos a pensar En lo que nuestro Señor Jesucristo Pasó por nosotros Entregó su vida por nosotros Y hay veces Y hay veces nosotros No somos agradecidos con él Hay veces nosotros somos indiferentes Con él ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque somos unas personas Que no sabemos agradecer De lo que Dios nos ha dado Dios nos tiene Tan bendecidos En un lugar de honor Que es este Habrán personas Que quisieran estar aquí Pero No pueden O no están Pero nosotros Que tenemos ese privilegio No lo sabemos aprovechar Entonces Lo único que nos queda es Venir por lo que queremos Tú llegaste en este momento Tú estás aquí en este momento Es porque Dios Así lo quiso Porque nuestra Carnalidad Como dice No quiere estar en este lugar Quiere estar en otro lugar Disfrutando En otro lugar donde Según tú Estás relajado Pero aquí es el mejor lugar Que Dios nos tiene preparados Para cada uno ¿Por qué? Porque aquí es donde venimos A dejar nuestras cargas Nuestras dolencias Nuestras enfermedades Dios tiene todo Lo que tú necesitas Quieres salud Él lo tiene Quieres finanzas Él lo tiene Quieres Un carro Él lo tiene Pero sé Obediente A la palabra De Dios No seamos Indiferentes Dice Él Porque cuando somos Indiferentes A Él Él viene Y es donde Vienen las consecuencias Y luego decimos ¿Por qué Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? Porque tú te estás alejando De Él Conéctate más con Él Amén Pueden tomar sus lugares Gracias Así que le damos Gracias a Dios Porque estamos aquí Y venimos Por la porción Que queremos Venimos Por lo que Necesitamos Así que si Vamos a A leer la palabra De Dios Porque acuérdense Que los tiempos De Dios Son perfectos Hay veces Como les digo Yo quisiera acelerar Las cosas Pero Él dice No Sara Te falta algo todavía O necesitas algo todavía Entonces es donde Nos quedamos ¿Y qué necesito Señor? Meterte más En mi presencia Meterte más En mi presencia ¿Por qué? Porque en la presencia De Él Es donde encontramos El gozo Que necesitamos Lo que necesitamos Él lo tiene Entonces vamos a leer La palabra de Dios Si me acompañan Por favor En Jeremías Diecisiete En el Título diecisiete En el versículo Siete Vamos a leer La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Pero benditos Sean aquellos Que solo confían En mí Son como árboles Plantados A la orilla De un río Extienden Sus raíces Hacia La corriente El calor No les Causa Ningún daño Sus hojas Siempre Están verdes Y todo el año Dan fruto Dan fruto Ustedes Se creen Buenos Pero son malos Y mentirosos No tienen Remedio Solo yo El Dios De Israel Sé muy bien Lo que piensan Y los castigaré Por su mala conducta Los que se vuelven Ricos Haciendo trampa Perderán Sus riquezas Y cuando Menos Lo esperen Acabará En la miseria Cuando se nos da La palabra Aquí Y decimos Métete En la palabra O cuando decimos Que la palabra Empiece a trabajar En ti Tiene que haber Cambios Tiene que haber Diferencia En lo del pasado Y en el tiempo De ahora ¿Por qué? Porque si vamos A hacer Esas plantas Transformadas Y que den fruto Y se en todo Tiempo Allí es donde Dios Está trabajando Estamos viendo La mano De Dios En cada Palabra Que se nos ha dado ¿Por qué? Porque a veces Decimos Que si confiamos En Dios Que si creemos En Dios Pero a veces Nuestra forma De ser Con nuestro Comportamiento Dicen Todo lo contrario Él quiere Que tengamos Las raíces Profundas En la palabra De Él Y que seamos Fuentes Para muchas Personas Para muchas Personas Que están Sedientos De la palabra De Dios ¿Por qué? Porque Dios Nos va a demandar Por aquellas Almas Que por mi Culpa Se han apartado De Él Dios Me va a demandar Por esas Almas Que en vez De atraerlos Aquí A la casa De Dios Los estoy Alejando Entonces Es un tiempo De renovarnos Es un tiempo De hacer Cambios En mi vida En mi vida Digo Entonces ¿Qué debo De hacer? Es trabajar Más Porque van a haber Muchas cosas Que me van a hacer Mover Van a Haber muchas cosas Que escucho Y no me van a gustar Pero si yo soy Esa planta Bien Enraizada Nada de eso Me va a mover ¿Por qué? Porque yo sé El propósito De Dios Yo sé En dónde Tengo que Caminar Que no Sea Que tú digas Es que por tal Persona No Tú busca Tu salvación Y sé Esa planta Que tenga Esas raíces Profundas Porque en el Caminar de Dios Dios dice No es fácil Pero tampoco Es difícil Hay muchas cosas Que nos hacen Y no nos gustan Pero Dios Nos demanda Por amar A esas personas ¿Por qué? Porque solamente Dios Puede juzgar Solamente Él Puede juzgar ¿Por qué? Porque cada quien Vamos a entregar Cuentas Entonces Tú no voltees Lo que Estás viendo Y no te gusta O lo que estás Escuchando Y no te gusta No Tú sigue una línea Y busca El propósito De Dios Busca El propósito De tu vida Porque acuérdate Que En mi caso Vienen Cinco generaciones Detrás de mí Vienen Cinco generaciones Del cual Yo voy A entregar Cuenta Pero imagínense Que por un capricho Mío Los haga Trompezar Los haga Resbalar No Mejor Enseñarlos A ser Fuertes A ser Fortalecidos A caminar Con seguridad A caminar Fuertes De la mano De Dios Porque Dios Es nuestro Salvador Y nadie Más Dice que El que no Entre por Esa puerta No será Salvo Imagínense Dios Cuando dijo Tú no vas A poder Entrar Por mí Con autoridad No por La vecina No por La hermana No por Nadie más Por Dios Por Dios Es que Vamos a Poder Entrar Y cuando Pasemos Vamos a Pasar Como en Un filtro Todo lo que No está Bien Delante De los ojos De Dios Todo se va A quedar Tenemos Que ir Con Con esa Vestidura Blanca Sin manchas Sin manchas ¿Por qué? Porque por eso El Señor Nos está Dando la palabra Día con día Día con día Si no entendemos Algo pues Meternos más En la palabra De Dios Si no entendemos Más Este es El mejor Diccionario Que tenemos Todo lo que Tú necesites Aquí lo vas A encontrar Entonces dice Dice aquí Pero benditos Pero benditos Dice Sean aquellos Que solo Confían En mí Solo Confían En mí Y en nadie Más Porque a veces Confiamos En alguien Y nos falla Pero el Señor No falla En ningún Momento En ningún Momento El Señor Nos va A fallar Que nos Va a dar Unas Buenas Como dice Yashua Nos va a dar Nos va a corregir Pero acuérdense Que detrás De una Corrección De cada Instrucción Va a venir Una gran Bendición ¿Por qué? Como les decía Al servicio Pasado Dios No va a venir A depositar En un vaso Sucio Sus grandezas El primero Va a empezar A limpiar Y a veces Decimos ¿Pero por qué? Si yo estoy Bien Delante De ti No Es que hay Algo Que necesitamos Sacarlo Hay algo Que necesitamos Despojarlo ¿Por qué? Porque eso No nos deja Avanzar No nos va a dejar Seguir una línea Una línea Una línea De purificación Delante De él Ahora por favor Me acompañen En proverbios Tres Entonces ¿Qué debemos De hacer? No desviarnos No desviarnos Por ningún Momento A veces A veces Los problemas Nos alejan Nos quieren alejar Pero si somos Esos árboles Bien plantados ¿Qué dicen? Nada Ni nadie Me podrán Alejar Del amor De nadie Nadie ¿Por qué? Porque yo sé En dónde está Mi mirada Yo sé De dónde Me tengo Que alimentar Cuando tú Escuchas Voces Que no son A la línea De Dios Esas son Las palabras Que tenemos Que abortarlas Que tenemos No No podemos Escucharlas ¿Por qué? Porque no nos va A edificar En nada En el título 3 En el versículo 5 Por favor Dice Pon toda Tu confianza En Dios Y no En lo mucho Que sabes Toma en cuenta Dios En todas Tus Acciones Y Él te ayudará En todo No te creas Muy sabio Obedece A Dios Y aléjate Del Mal Es lo que Les estaba Diciendo Ahorita Cuando Escuches Voces Que no son Agradables O no Es lo que Tú estás Dispuesto A escuchar Abórtala ¿Por qué? Porque esas palabras No te van a edificar No te van a salir A que tú salgas Adelante Entonces Entonces En nosotros Debe haber Un cambio A ser Transformados ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a entregar Cuentas Yo voy a Entregar Mis cuentas Cada quien Va a entregar Cuentas Entonces yo Tengo que Si hay una falla En mí Le pido a Dios Que me ayude Porque Él es el único Que me va a ayudar A limpiar A desechar Lo que No me deja Avanzar Entonces Las promesas De Dios Están Ahí están Pero Necesitamos Cambiar algo ¿Para qué? Para que esas promesas Lleguen En un terreno Limpio En un vaso Limpio Porque así es Cuando Dios Empieza A glorificarse En nosotros Estamos viendo La mano De Dios Ahorita que Estaba en la alabanza Y decía Que Pensáramos Como Dios Nos ha bendecido Durante El tiempo De atrás O en el tiempo De ahora En mí Gracias a Dios He visto La mano De Dios En 15 16 meses He visto La mano De Dios En mi vida Y en mi familia Cuando tú Cuando tú Te agarras De la promesa De Él Que nunca Te va a dejar Nunca Te va a abandonar Y siempre Serás Bendecido Dios Trabaja Dios Trabaja En un No va a venir Dios Y te lo va a dar Personalmente No Él tiene Las puertas Que se abran Para ti Para tu favor Él va a poner A las personas Adecuadas Para tu bendición ¿Por qué? Porque así es Dios Con uno Cuando uno Le es fiel Cuando uno Le es fiel Y uno Es Perseverante Entonces No veas Aquí Cuantos Vinieron Quienes Vinieron No Tú Enfócate Con lo que Quieres Porque Dios Va a utilizar A cualquier persona Para darte una palabra Para darte una palabra De bendición Nada más es que nosotros La agarremos Y la atesoremos Y trabajemos en ella Porque así es como Dios Empieza a manifestar A manifestar ¿Por qué? Porque Dios Tiene hijos Tiene herederos Y esos somos nosotros Amén Así que le voy a dar el tiempo A nuestra hermana Claudia Ella trae la palabra este día Sabemos que La persona que sube aquí Es porque Dios Habla a través de ellos Dice que Dios hay veces Habla a través de las piedras ¿Por qué? Porque nos quiere dar una enseñanza Amén Dios les bendiga Dios les bendiga Bienvenidos a la casa de Dios Me da mucho gusto Verles Es un gusto Verles Siempre Siempre Cuando llegamos A la casa de Dios A mí me da mucho gusto Porque yo sé Que es Los beneficios De Dios Y como decía Pastor Saraita Ahorita Usted Véngase Por lo que Usted Ha venido Porque de alguna manera Usted está aquí Porque conoce a Dios Ha escuchado de Dios Le han hablado de Dios Así que estamos aquí Para seguir aprendiendo O seguir Arrebatándonos Arrebatando O apoderándonos Romanos Tenemos aquí Los tesoros Aquí Señor Que en la presencia Dispuesto Dispuesto a recibir Tu palabra Y serán Con una porción Se irán Con una fuerza Una fortaleza Una porción De fe Que aumenta Cada día Señor Porque tu palabra Lo dice Mi Dios En el nombre De Jesús Amén Vamos a leer Romanos Ocho Si me das El lenguaje actual Si lo tienes ahí Por favor Me gusta lo que dice El lenguaje actual Dice Dice Todos los que viven En obediencia Al Espíritu de Dios Perdón La palabra de Dios Lo leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Todos los que viven En obediencia Al Espíritu De Dios Son hijos De Dios Son hijos De Dios Y No cuando ustedes O cuando nosotros Escuchamos una palabra De Dios A veces El enemigo Es tan astuto Entonces Lo que acabo de hacer No soy hijo de Dios Si Por eso estamos En este lugar Para corregir Nuestras actitudes La palabra de Dios Nos enseña Que cada mañana Que cada día Se cambia O a las doce De la noche Cuando agarramos El nuevo día Junto con él Dios dice Que nos da Su nueva misericordia Y yo Digo Dios A mí Me ministra De esta manera La palabra De Dios Una misericordia Nueva ¿Para qué? Para corregir Mis actitudes Delante de Dios Para aprender Más de lo que Yo no aprendí O cada vez Cuando nosotros Estamos en este lugar Aquí En este lugar De privilegio De honor A Dios Nos da la oportunidad De exponer Darle la palabra De Dios A ustedes A los que nos ven A los que quieren Recibir la palabra De Dios Y cuando uno Da la palabra De Dios Cada día Dios lo motiva A uno De A seguir Aprendiendo Sobre lo que es Dios Dice Todo el que vive Obed Vive En obediencia Al Espíritu Santo O al Espíritu De Dios Son hijos De Dios Ok Dice aquí En la Arriba En el En el Siete Dice Cuando alguien Se deja Controlar Por En el Versículo Siete Dice Cuando alguien Se deja Controlar Por su Mentalidad Humana Está en Contra De Dios Y se niega A obedecer La ley De Dios Dice De hecho No es capaz De obedecerla Entonces Aquí Aquí ¿Por qué Estamos aquí En esta tarde? Porque nosotros Queremos Obedecer a Dios Pero nuestra Mentalidad Humana En nuestra Naturaleza Humana Lo que es Humanidad A nosotros Nos duele Decía Pastor Sarita Ahorita Nos duele Que nos hagan Algo A mí me dieron Una enseñanza Bueno a todos El que quiso Recibir En Tucson Decía Porque aquí Nosotros Es un privilegio De que nosotros Somos poquito Porque nosotros Podemos estar Unidos Como Dios Quiere Como Dios Le agrada Por ejemplo Es fácil Yo puedo Llamar A mi hermana Margarita Y donde Está O de hecho Si hacíamos En el evento Del aniversario Dice Nuestra hermana Aurelia Y la hermana Margarita Pero cuando Hay una iglesia Grande Uno ni se Acuerda De los demás Pero nosotros Si nos acordamos Cuando vamos A la presencia De Dios Vamos a orar Se vienen Ustedes En mi mente Porque somos poquito Pero también Tenemos que tener Cuidado en esa área Porque somos poquito Sabemos nosotros De cada uno De nosotros Como No todo No pero La mayoría Nosotros nos conocemos A lo mejor Ya sabemos De que pata Coge a uno Dice Dicen ustedes Los mexicanos Pero eso No debemos De dejar Que el enemigo Toma ventaja Por ejemplo Si hay una palabra Aquí Sale de aquí La pastor Lo dijo Porque ya sabía De mi O ella me dijo Un ejemplo Es un ejemplo Tal vez no es su caso Si no es su caso Perfecto Eso es Genial Pero si es su caso Lo que tenemos Que hacer Es que Escuchar La voz de Dios Por eso Ponemos una pantalla Acá Para que ustedes Lo vean Que sacamos De la Biblia Lo que es Y no escogemos El mensaje Ni que fuéramos Tan expertos Para escoger Un mensaje Y darles No Eso Dios Lo da Y a lo que voy La enseñanza Que me dieron Es que cuando Dijo a alguien Dice Ya me voy De la iglesia Pastor Porque un hermano Hizo eso La hermana Hizo esto Y se empezó A dar quejas Así de esa manera Y dijo Oh si Sabes que Dice Antes de que te vayas Vete a traer Ese recipiente Y llénalo de agua Hasta arriba Hasta arriba Y te vienes De allá Y llegas Hacia mí Aquí Le dijo El pastor Y dice Que llenó el agua El recipiente De agua Esa hermana Esa hermana O un hermano De la iglesia Dice que Si no me equivoco Fue una hermana Y dice Y dice Y dice que llenó El recipiente De agua El contenedor O como usted El balde de agua Lo llenó Hasta arriba Lo más lleno Que se podía Y dice Que le dijo Ten mucho cuidado Que no se te caiga Ni una gota Y ya venía Y ya venía Y yo dije Y eso Que aprendo Allí ¿Verdad? Eso sale Con sus cosas Yo decía Y después Dice que Cuando Vengas a mí Trate O procura De no botar Ni una gota De agua Vente Vete allá Y llénalo Desde ahí Y camínese Hacia a mí Ok Con mucho cuidado Y la hermana Caminó Caminó Y llegó Con el pastor Dice que le dijo Ya llegué O dijo ¿Y se te cayó algo? No Bien contenta La persona Bien contenta No se me cayó Ni una gota Ándale Esa es la actitud Cuando uno llega A la iglesia Dice No volteas Ver al hermano No volteas Ver a la hermana Porque eso Te distrae Porque cuando Traías ese Balde de agua Ese contenedor De agua Si tú Estabas volteando Ah no Y dice que Antes de eso Y que dijo El pastor Que estaba ahí En la puerta O que dijo Tal hermano Estaba ahí En la puerta Te vio No pues Ni cuenta Me di Yo estaba Cuidando Yo estaba Venía Cuidando Con detalle O cuidadosamente Este balde de agua Para que no se cayera Como usted Me dijo Y esa enseñanza Dice que le dio Eso es la actitud Que tienes que ser El que está en la puerta Si te hizo mala cara Ni tan siquiera Volteas a ver Porque tu visión O tu meta Es llegar Al templo O llegar A recibir Una palabra De parte de Dios Eso debe de ser La actitud Esa es la enseñanza A mí me enseñaron Así Dije Wow Es cierto En cambio Eso si llego La hermana Y esa hermana El hermano Ni me saludó O la hermana Se cree tanto O ahí viene otra persona Aquí viene No Todos los que llegamos A la iglesia Tenemos una necesidad De Dios Todos Todos Y nosotros Tenemos que estar Equipándonos Para recibir La promesa De Dios Ahora por favor Me das Hechos 12 Versículo 6 Si tienes la lenguaje Actual Déjalo así Y en Hechos 12 16 A mí me encantan Las promesas De Dios Vamos a leer Una parte De lo que son Las promesas De Dios Siempre decimos Cuando salimos En lugar Verdad Que Dios Nos cuida Dios Va con nosotros El espíritu De Dios Va con nosotros Él ha asignado Ángeles A tu vida A mi vida A la vida De cada uno De nosotros Dice El versículo 6 Por favor Dice Una noche Pedro Estaba durmiendo En medio De dos Soldados Y atado Con dos Cadenas Una noche Pedro Esa es una historia Que Pedro Lo llevaron a la cárcel Dice Estaba atado Con dos cadenas Afuera Los demás Soldados Seguían Vigilando A la entrada De la cárcel Era un día Antes de que Herodes Herodes Agripa Presentara A Pedro Ante el pueblo De repente De repente Un ángel De Dios Apareció Un ángel Un ángel De Dios Apareció Y una luz Brilló En la cárcel El ángel Tocó a Pedro Para despertarlo Y le dijo Levántate Date prisa Un ángel De Dios En ese momento Las cadenas Se cayeron De las manos De Pedro Y el ángel Le ordenó Ponte el cinturón Y ajustate Las sandalias Pedro Obedeció Luego el ángel Le dijo Cúbrete Con tu Tu manto Y sígueme Pedro siguió Al ángel Sin saber Si todo Eso Realmente Estaba sucediendo O si era Solo un sueño Pasaron frente A los soldados Y cuando llegaron A la salida Principal El gran portón De hierro Se abrió Solo Caminando Juntos Por una calle Y de pronto El ángel Desapareció Cuando uno Necesita De Dios Porque comenzamos Con romanos Y luego vamos allá Vamos a ver Cómo son los hijos De Dios Vamos por ejemplo Nosotros aquí Hemos enseñado Hemos hablado De hecho Nosotros lo decimos Señor Jesús Yo tengo Tu mente O yo tengo La mente de Cristo Yo tengo La mente de Cristo Ok Ahí es cuando Nosotros vamos A meternos Más Más Para allá A las escrituras Que es Si vamos A imitar A Cristo Que actitudes De Jesucristo Tenía O tiene Y dice Que El ángel Cuando ellos Caminaban Juntos De pronto El ángel Desapareció O sea ¿Cuál es la enseñanza Aquí? Cuando nosotros Necesitamos La ayuda De Dios Siempre decimos Dios abre puertas ¿Verdad? ¿Qué puertas Quiere que se abre? ¿Qué puertas Quiere que Que se me abre A mi favor? Porque Dios Si tiene ángeles Asignado A cada uno De nosotros Ahora por favor Me das Hebreo 14 1.14 Un ángel Llegó Y ayudó A Pedro A salir De la cárcel Un ángel De Dios Y en Hebreos 1.14 Dice La palabra De Dios Allí nos Enseña Hay gente Dice Si estamos Estábamos Por ahí Sabiendo Habíamos escuchados Por ahí Cuando éramos Niños Por chiquitos Todavía estamos ¿Verdad? Decíamos Ángel De la guardia No me desampares Ni de día Ni de noche ¿Verdad? Sabíamos Pero ahora Que ya sabemos Tenemos que usar Esas promesas De Dios A nuestro favor Y a favor De usted Aún a favor De los sus hijos De su casa De lo suyo ¿Qué dice Dios Sobre eso? ¿Y qué tengo que hacer yo? Para recibir Esa promesa Dice siempre La enseñanza Que se nos da No es para todos ¿Por qué no es para todos? Porque uno decide Si recibe o no Así como le decimos A los niños Dice Si te portas bien Va a haber premio ¿Verdad? Si te portas bien Y Dios dice Si vas a hacer eso Vas a recibir el premio Que tengo para ti Que tengo para usted Para los suyos Dice Porque los ángeles Son solamente espíritus Que sirven a Dios Los ángeles Son espíritus Que sirven a Dios Ok hermanas Sabemos eso Le cantan todos los días En la eternidad Le alaban a Dios ¿Verdad? Hemos escuchado una vez eso Pero ahí es el beneficio Para mí Para usted Si usted quiere recibir Y él los Y él Los envía Para ayudar A toda la gente Que Dios Habrá De salvar Que va A salvar Que habrá De salvar O que recibirán La salvación En mi caso Quienes son los Que recibirán La salvación Mis generaciones Yo estoy Confiada De que mis hijos Donde yo los dejo O donde Quiera que vayan A la escuela Donde sea Que vayan Esos ángeles Dios los enviará Para ayudar Porque ellos Recibirán La salvación Pero como Debo de mantenerme Para que mis hijos Mis nietos Mis generaciones Pero los que están Enfrente Los que los estoy viendo Mis hijos Son los Híjole Son los más Importantes En mi vida Es una razón Que Dios Me ha dado Para vivir Es un regalo Maravilloso Y que somos Capaces Para Que ellos Reciban La salvación Para que ellos Reciben Esos ángeles Ahorita usted Puede decir Ok Oh Cuando se van Mis nietos Mis hijos O mis hijos Que todavía No conocen A Dios Que todavía Por ciertas razones Que no quieren Venir Pero yo No tengo Esa 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 promesa Yo me apodero De esos Señor Esos ángeles Que has asignado Para mis hijos Se activan A favor de ellos Ahora En el nombre De Jesús Nada les sucederá Nada malo Les sucederá Yo tengo La autoridad Yo tengo Esa Esa Se podría decir Derecho Que Dios Me ha dado Para declarar Sobre mis hijos Como caminamos Ahora en este Mundo Hay balacera Por todos lados Suceden Accidentes Terribles Y uno Está como Decimos Luego Con el Jesús En la boca Sale Los nuestros Ay Dios Si sucede Algo No Yo tengo Una promesa De paz De Dios Que a los míos No les sucederá Nada Porque conozco Mis derechos Por derecho Por derecho No Dios Le ha placido Decirme Oye Claudia Si me crees Crees a mi hijo El Señor Jesús En el Señor Jesús Será salvo Tú Y toda tu casa Toda tu familia Todo Y si yo me apodero De esto Voy a caminar Con esa seguridad Con esa paz Que Dios da Por eso dijo El Señor Jesús Les dejo Mi paz Mi paz Les doy Es mi propia paz Y si yo creo En esta En esta parte De la Biblia Esa promesa Yo estoy en paz Y de veras Que Dios Le da la paz Porque yo lo creo En esa palabra Me lo grabo En mi mente Que si funciona Y si funciona A mi favor A favor De los míos Pero si decimos Ay Señor El carro No Le pagué La seguridad Un ejemplo Esas son cosas Que hay que hacer Son leyes Pero cosas así Deja abierta el carro Y ahora O hay que asegurar El carro Hay que echarle Con candado Todo para que el enemigo No lo toque Que no dice Dios Que otras promesas De Dios Son así Es cuando nosotros Nos apoderamos Las cosas de Dios Pon tus diezmos aquí Y yo me encargo Del ladrón Que no toque Tus pertenencias Obedece Mantente en mis enseñanzas Y todo lo que pides Al padre En mi nombre Dice el Señor Jesús En Juan 15 Si no me equivoco En el versículo 6 Todo lo que pides En oración Se te dará Pero hay Hay algo Que tiene que hacer Camina hacia allá Y llegarás allá ¿Verdad? Es tan fácil Tómate esa agua Y se te quita la sed Ve a comer Y se te quita el hambre Hace esto Y se te dará Trae tus diezmos Y en el alfolí Del templo Y pruébame eso Dios hasta todavía Dice pruébame pues Si todavía no me crees Pero pruébalo Tampoco dices Ya acabo que Dios Está conmigo Dice Pastor Santos Dice cruzo Este semáforo rojo A cabo que Dios Me salva No, no Es así Sino que Hay de A nosotros Que no Podemos cuidar No alcanzamos Cuidar Con nuestra vista Humana Pero Dios Dice Se le olvidó Muchas veces A mí se me ha olvidado El carro A cerrar con llave En el trabajo Trabajo hasta diez horas A veces Cuando llego Dice Está abierto el carro Yo digo De veras Se me olvidó Y pero Dios Estuvo ahí Puso esos ángeles Ahí Que Él dice Que están A mi favor A ayudarme Cuando yo no puedo En qué Área quiere Que usted Usted necesita Ayuda Pero Ah eso sí Hay algo que hacer Vamos a ver Mateo 4 Por favor Ah Pero hermana Eso fue el Señor Jesús Pero dice Él que Él es el maestro Tenemos que tener La actitud De Jesús Él es Dios es nuestro Padre Si Él es nuestro Padre Vamos a actuar Vamos a caminar Conforme Él caminó Camina Caminó aquí en la tierra Dice que si hacemos Lo que Él Hizo aquí en la tierra Seremos Seremos Trasladado Con Él Y compartiremos Su gloria Mateo 4 Dice Jesús Vence al diablo Ok Tiene que ver el diablo Aquí hermano Aquí no estamos hablando De promesas Sí Porque hay alguien Que no quiere Que lleguemos A la promesa Que Dios tiene Para con nosotros Hay alguien Que se pone Enfrente Para que nosotros No recibiremos La bendición Que Dios Nos ha dado Incluyendo La salvación Porque el trabajo Del diablo Si no hubiera Obstáculo Todos Fuéramos cristianos De hecho Estábamos hablando Con alguien Ahorita veníamos En camino Y le digo No pues es que A veces hablamos Y cuando Sucede algo A veces nosotros Hablamos Con todo esto Señor Te serviré Y llega Un obstáculo Y con todo esto Señor Te serviré Tenemos que Tenemos que Conocerlo Quien es Dios Tenemos que Conocer La palabra De Dios Y así Vamos a empezar A vivir Pero si Dios Me respondió En esto Esto también Me va a responder Si Él me dio Esto Tiene mucho más Para darme Vamos a ver Cuando es Cuando los ángeles Llega a ayudarnos Dice Jesús viense al diablo Luego el Espíritu De Dios Llevó a Jesús Al desierto Para que el diablo Tratara de hacerle Caer en sus trampas Después de ayunar En el Después de ayunar En el desierto Cuarenta días Con sus noches Jesús tuvo hambre Entonces llegó El diablo Para ponerle Una trampa Y le dijo Si en verdad Eres el hijo De Dios Ordena Que estas piedras Se conviertan En pan Dice Jesús le contestó La Biblia dice No solo de pan Vive la gente También necesitan Obedecer Todo lo que Dios Manda O sea No es suficiente Que estemos satisfechos Ya comimos Y ya estoy contenta Gracias Señor Aparte Pero dice No se conforman Con eso Que no nos conformemos Con eso Pero la enseñanza Es esta Esa es otra enseñanza Dice Si no también Necesitan obedecer Todo lo que Dios Manda Dice Después el diablo Llevó a Jesús A la ciudad De Jerusalén Allí lo subió A la parte Más alta Del templo Y le dijo Si en verdad Eres el hijo De Dios Tírate Abajo Pues la Biblia Dice El diablo Está diciendo Pues la Biblia Dice Dios mandará A sus ángeles Para que te cuiden Ellos Te sostendrán Para que no Te lastimes Los pies Contra ninguna Piedra A veces Agarramos Esta enseñanza A nuestro favor Decimos Si verdad Dios A mí Me prometió Mi entrada Y hablamos De lo que A veces Nos viene Por la mente Por si Nos sucede Dios a mí Me prometió Dice Él Me dice En la Biblia Que bendito Es mi salir Y bendito Es mi entrar No En con la dirección De Dios Si es cierto Lo que le dijo El diablo Que dice La Biblia Que él mandará A sus ángeles Para sostenerlos Para que no se lastimen Sus pies Contra ninguna Una piedra Pero vemos Que dice Jesús Que contestó Jesús Ahí dice Jesús Le contestó El siete Jesús Le contestó La Biblia También dice Nunca trates De hacer Caer a tu Dios En una trampa O engañar A Dios Todo eso Por último El diablo Llevó a Jesús A una montaña Muy alta Desde ahí Podían Verse Los países Más ricos Y poderosos Del mundo El diablo Le dijo Todos Estos Países Serán Tuyos Si te arrodillas Delante De mí Y me adoras Jesús Le respondió Se trata De bienes Jesús Le respondió Le respondió Vete De aquí Satanás Porque La Biblia Dice Adoren A Dios Y obedezcanlo Solo A él El versículo Once Ahí está El mensaje Entonces El diablo Se fue Y unos ángeles Vinieron A servir A Jesús Dice 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 la La palabra De Dios Para todo Dice Y el diablo Se fue Y unos ángeles Vinieron Para ayudar A Jesús Pero Pero cuando Cuando nos Ayuda Los ángeles Porque si Primero Como decía Pastor Sarita Ahorita La que leía Ella Ahorita Confía Totalmente En Dios Totalmente Cuando 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 de verdad Las cosas Están Como que ya Hasta aquí Llegaste Tu fuerza No puede más Se trate De bienes Se trate De salud Se trate De lo que sea Seguridad Como Mis hijos O aquí Es Es el lugar De los tornados Pero está Diez minutos El tornado Tienes que hacer algo Si no te lleva Ahí es cuando Se enfrenta Uno Dice Ok Ahora sí Si de verdad Tengo confianza En Dios O no O cuando Uno dice Se trata De poquitos No pero La capacidad Depende De la capacidad De uno Hay niveles Dice Pastorana Mientras más alto Es el nivel Más grande Es el demonio Y nos decía Nuestro pastor En Tucson Cuando nos Estaban enseñando Y ustedes salen Corriendo Y dicen Ay un león Me ataca Era un chihuahua Esos son así Los niveles Del demonio Que nos enfrentan Ay hermano El demonio Sí Pues hay un enemigo Y es Satanás Con sus demonios Ay Claudia Si Si tú no tocas Puerta acá Un ejemplo Si no pagas La casa Te van a quitar Te van a sacar De ahí Dios Cuando De dónde A ver Voltea Voltea Dónde viene Pero si Uno Sable Las escrituras Así como Dijo Eliseo Padre Padre Ábrele los ojos A este ciego A este siervo mío Nosotros tenemos Que ver más allá Porque nosotros Yo creo Con todo mi corazón De los que estamos aquí Nosotros hemos recibido Mucha palabra Se me dio La oportunidad Del grande privilegio Abrí el El YouTube Hace días Y salió El obispo Saúl González Allá En Puerto Vallarta Y vi Una enseñanza De él Una enseñanza Como Ese señor Lo enseñaba Tan Como Como le digo Esas enseñanzas Nosotros Hemos recibido Es más Los estamos recibiendo Todos los días Y decía Él Sobre una enseñanza Que dice Hebreos Ustedes Ya no Ustedes Siendo maestros Todavía quieren Que les doy leche Él estaba enseñando Sobre eso Y decía El obispo Nuestro pastor Hace poquito También dice Ustedes No caben En esa Que dice El profeta Oseas Mi pueblo Se está Pereciendo Se están muriendo Se están Perdiendo Porque no No me conocen Dice Dios Ustedes No caben Allí Dice Tiene razón Nosotros Tenemos un mentor Desde el Porque acuérdense Que desde la raíz Desde el fundamento Nosotros salimos Y el fundamento Es Es Dios Mismo A través Del hombre Que nos Que nos Dio una palabra Cuando llegamos A Jesucristo Es una enseñanza Magistral Ellos se desvelan Se desviden Manejan Veinte horas Solo la avenida Y nos vienen Dar una enseñanza Y si nosotros Estamos Pereciendo Perdiendo ¿A quién culpar? Nosotros Porque nosotros Tenemos maestros Tenemos mentores Tenemos Nos han llevado A las mejores universidades Donde ir a recibir Ahí es cuando Cabe la palabra Dice Que el pastor Acuérdense Que Jesús Ya no está aquí Tiene sus Ungidos Dice que el pastor Ve las ovejas Y los lleva Al pasto verde A junto A las orillas De las aguas Para que descansen Dirán usted O alguien Puede decir ¿Qué tiene que ver Eso con el descanso Hermana? ¿Qué tiene? Sí Porque cuando usted Y yo Tenemos la palabra De Dios Que voy a salir Cuando salgo Bajo la dirección De Dios Los ángeles De Dios Se activan A mi favor Porque a Dios Lo dice Pero El diablo Dice aquí No Dios a mí Me dijo así Y ahí sí Va a suceder No va a suceder Tal como le hicieron A Jesús Pero Cosas así Puede O llega A nuestras vidas Cuando nosotros Ya enseñamos Sobre la palabra De Dios Cuando nosotros Empezamos a conocer A Dios De esta manera Y viene Vienen las pruebas Y yo digo Que yo creo Y el próximo mes O ya pasó O lo que viene Pasado mañana Y abro el refrigerador Y no hay ni leche Un ejemplo Es un ejemplo Puede ser Cosas mayores O puede ser Poquitas cosas Depende de la fe El nivel que estamos Pero si dije Que Dios Me va a dar Hasta lo Lo que desea Mi corazón Como dijo Una viejita Que quería Unos plátanos Y unos borrachitos Estaban en la ventana Vamos a ir A traerles plátano Para que esta viejita Piensa que Dios Suplió su necesidad Y le pusieron Los plátanos Allí Y las bananas Que le decimos nosotros Y dice Gracias Señor Yo sabía Que tú ibas A suplir O que tú ibas A darme Lo que desea Mi corazón Y decían Los borrachitos O los que estaban Ahí en la ventana Esta viejita loca Nosotros trajimos Las bananas Y todavía dijo Gracias Señor Porque hasta los hijos Del diablo Usas para bendecirme Son cosas Detallitos pequeños Dice uno Pero hermana Pues la gasolina Y casi se le mira El rayito rojo Casi sale el tanque De la gasolina Que está vacía Si tenemos fe Me quedo a medio camino Entonces Hasta allí Llegó mi fe Mi fe O sea Ahí veo que no Es como les dije La vez pasada No tengo que hacer Fuerza Yo te creo Señor Yo te creo No Voy a ir a la palabra Señor Tú me dijiste eso Tú me distes esta casa O tú me distes mi casa Esto es un ejemplo Tú me distes mi casa Yo ni pedí Ni buscaba Pero tú me lo diste Tú crees O usted cree Que Dios le da algo Usted cree Que Dios me va a dar algo Y ahí te le echas No Él cuando nos llama En el caminar Cree en el Señor Jesús Y será salvo Tú y toda tu casa Ok Que sigue Él te equipa Él nos equipa Nos va equipando Con su palabra Por eso dice Efesios 6 10 Ya se trata De guerra espiritual Y eso es lo que Nosotros enfrentamos Cada día Guerra espiritual Porque hay ataques Todos los días Estamos en un ejército El jefe del ejército Es Dios mismo Donde estamos nosotros Entonces Que hacemos Ya se nos dio La instrucción La oración Palabra Todo eso Se nos ha dado Hay una oración Y palabra Y velar Para que no caigamos En tentación O sea Nosotros ya sabemos Ok La tentación Ahí está Vele Dice Dios Y no vas a caer Ahí cuando empezamos Ok Si vas a Si eres hijo de Dios Me vas a obedecer Entonces que hago Hermana Yo no puedo obedecer Pues siga viniendo Siga viniendo Y un día Un buen día No tan lejano Dios hace su trabajo En cada uno de nosotros Ya está haciendo No es más que no Que nos dejemos Una de esas Amigos Una clave para mí Cuando llegue Trata de enfocarse A lo que viene Como hizo la persona Con el balde de agua Y que dijo El que estaba en la puerta Ni tan siquiera vi Porque yo estaba enfocado Tenía Usted me dijo Que trajera el balde Cuidadosamente Que no se cayera Es lo mismo Que dice Dios Cuando llegues a mi casa Llegue cuidadosamente Que no se te escape Una palabra Que salga del altar Porque eso Lo que nos va Sortener El día de mañana La salida Y todo eso Parece algo Aparece algo Señor Ok Aquí mero Ahorita vamos a ver Que tanto He creído en ti Ahorita vamos a ver Que tanto He recibido tu palabra Porque la palabra de Dios Dice que por el oír El oír El oír La palabra de Dios Viene Nace la fe Crece la fe La palabra de Dios Pero si llegue En el templo Y dice otras cosas Que dijo Pues de donde se llenó Nuestra lámpara De donde En cambio Eso La palabra de Dios Pero que va a ser Eso no es su problema Ese no es mi problema Dios dice Recibe mi palabra Y yo la envío Con una orden Que va a ser Lo que A lo que le he enviado Aquí Señor Aumentar tu fe Porque si escuchas 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 mis mensajes Escuchas mis promesas Un día Va a estar en tu corazón Tan palpable Que tú dices Dios así dijo Y Dios así va a ser Y así va a suceder Pero todo el tiempo Tenemos que venir Con una expectativa Con una seguridad Que Dios me va a hablar ¿Quién? Dios Yo era uno de esos Que yo tenía Mis predicadores Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia Yo me congregué En Tucson Como ¿Qué? Cinco Cuatro años No Cinco años Tenemos ocho años En la iglesia Ya tenemos tres Casi tres aquí Yo había personas Que yo no los aceptaba Me caían mal Cuando predicaban Hasta Pero Y seguía llegando Uno seguía llegando Hasta que Dios Limpia Con su palabra Claro nos dice En Juan 15 El versículo 2 Creo yo Donde dice Mi mensaje Ya los ha limpiado Si el mensaje De Dios Ya nos ha limpiado Va a seguir limpiando De lo que queda Si al oír La palabra de Dios Nació mi fe Va a seguir creciendo Mi fe Al oír la palabra De Dios Que fue lo que hizo Que yo estoy aquí Escuchar una palabra De Dios Que va a ser Que yo voy a seguir aquí Escuchando la palabra De Dios Escuchando la palabra De Dios Y recibiéndolo Y Dios va a ser Un día Un buen día Va a ser ese cambio Que nosotros Tanto deseamos Bueno Si deseamos Porque una de las cosas Que nosotros Nos gusta tanto Las cosas De allá afuera Está bien Si no nos gustara Pues no Estuviéramos Practicando No de repente Estuviéramos En el río Allá afuera Pero estamos Consciente Que Dios No le agrade Ahí es cuando uno Llega en el altar Decir adiós Señor Todo lo que estoy Sintiendo Lo que estoy Pensando Lo que estoy Deseando Me gusta Me agrada Señor Pero hay una cosa Que a ti No te agrada Y yo quiero Agradarte Ser sincero Con Dios Y decir Oh bueno Este si tiene Deseo de cambiar O este si tiene Deseo de cambiar Pero que va a hacer Dios Dios hará Usted manténgase Ahí Usted manténgase Aquí Que nos mantengamos Aquí Unidos Y venir Enfocado A lo que venimos Amén Esos ángeles Existen Esos ángeles Se han asignado A cada uno De nosotros Pero si te vas Y que pasen El camino Dice que hay Muchas cosas Y muchas Vigilancias Dios dice Que enviará A sus ángeles A ayudarme Ahí es cuando Satanás dice Si eres el hijo De Dios Haz esto Si eres el hijo De Dios No Yo soy hijo De Dios Y Dios No lo voy a poner A prueba No lo voy a hacer Caer a mi Dios En una trampa Él lo dijo Que me enviará A sus ángeles A ayudarme Él lo dijo Que enviará A sus ángeles Dice Salmo 91 En uno de los versículos Dice Enviará a sus ángeles Para cargarte En sus brazos Para que no tropieces Tus pies O que no lastimes Tus pies Con ni una piedra Todo eso Existe en la Biblia Pero tenemos que saber Cuando usarlo Porque también Va a decir El enemigo Voy a salir Pero dejo Las cosas de Dios Ahí O lo que se refiere Lo que es de Dios Voy a salir Pero el diablo dice No dice Dios Pues que va contigo A donde quiera que vayas Él irá contigo Si Pero cuando Él me envíe Cuando voy bajo La dirección de Dios Cuando voy bajo Una instrucción Pero ya Cuando uno sale de ahí El diablo dirá Pues es cierto Él es hijo de Dios Él podría ser Pero él dijo No Cuando Dios diga No cuando el diablo Lo diga O cuando mi naturaleza Humana O cuando mi mentalidad Humana Lo diga Sino que va De acuerdo con Dios Y dice una enseñanza Que yo aprendí Estos días Una mujer Que confía En Dios Dios actúa Cuando una mujer Una mujer Así se dijo Cuando una mujer Confía En Dios Dios actúa Cuando Como Eso ya no es Ya no me corresponde Ahí es cuando Cabe la palabra Dice Tú camina Camina Donde tú no puedes Dios Ahí es cuando Va Sigue la fuerza De Dios Sigue lo que es El poder de Dios Lo sobrenatural De Dios Porque lo que queremos Nosotros Es recibir Lo sobrenatural Porque si yo quiero Busco dos Trabajo Y trabajo Y trabajo Todos los días Tengo dinero Pero no Yo quiero vivir La voluntad de Dios Yo quiero vivir Lo que Dios Tiene para mí Yo quiero vivir Las promesas de Dios Entonces hermana Te vas a sentar No Hay instrucciones Hay instrucciones Dame ese poquito De arroz Un ejemplo Que nos decían allá Dame esos Cinco dólares Que no te puedes Te puede llenar El tanque de gasolina Y yo lo multiplicaré En veces más Yo tengo Veinte dólares Y el refrigerador No tiene nada Dame esos Veinte dólares Y yo te multiplicaré Por cien veces más Son cosas Que dice Dios Algo Que no entiende Uno Que no entiende Que no tengo Oye Y todavía me pide No Dios dice Haz esto Y yo haré Eso por ti Obedezcame acá Y tú tienes Una seguridad Toda tu vida Y todos los que Vienen atrás Seguro de vida De por vida Y en la eternidad Así es que Dios tiene promesas Para cada uno De nosotros Pero mantengámonos No le pongamos Otra cosa Por si acaso El San Por Si dijo el pastor Por si Dios No responde aquí Yo tengo que asegurarme Por acá Y ese es peligroso Peligroso Dios dice Dios nos enseña Hebreos 11 6 Que es imposible Agradar a Dios Sin fe Así que Vamos a seguir Con lo que sigue Si alguien Por favor Reparte los sobres Para traer los diezmos Ofrendas En el alfolí Y me da uno Por favor Un sobre acá Y Si Dios Nos ha bendecido Porque Dios Es lo que hace Bendecir Y bendecir Y bendecir Dice que si ganaste 100 dólares Traed los 10 dólares Ahora si dijera Él Cuanto tiempo Trabajas No Él dice Quieres trabajar Muy poquito 50 dólares Pues 5 dólares Para mí Quieres mucha ganancia Unos 10 mil dólares O sea Hay cantidades Que O sea Dios no nos pone En apuro Pues Él no exige Cantidades Nomás el 10% Él pide De nosotros Será que no tiene Dinero Dios No Son parte De la vida Cristiana Que Él Quiere Que Porque si no hubiera Obstáculos Si no hubiera Para el ser humano Sacrificio ¿No? Todos Fuéramos Cristianos Pero no Son Escogidos Los que son De Dios Somos escogidos Y bien Escogidos De lo mejor De lo mejor De lo mejor Hijos Hijos de Dios Nada menos El que quiere Ahí es cuando Cabe Libre albedrío Así que Dios así dice Si tú eres Mi hijo Pues vas a Abuedecerme Porque eres guiado Por mi Espíritu Santo Así es Que vamos a orar Por las ofrendas Por los diezmos Y ofrendas Y de paz Vamos a ser Vamos a ser Despedido Amén Gracias Señor Por tu palabra Que nos distes En esta tarde Mi Dios Gracias porque Sabemos que Hemos recibido Fortaleza Hemos recibido Fe Hemos recibido Sabiduría Hemos recibido Señor Vida Señor Porque tu palabra Es el que nos da Vida Padre Gracias te damos En el nombre de Jesús Por tu palabra Señor Y estamos seguros Padre Que cayó En un corazón Dispuesto Señor A tesorarlo Padre Y el fruto Lo veremos Señor Porque tu vas a trabajar Señor En ella Señor Gracias te damos En el nombre de Jesús De la misma manera Te damos muchas gracias Señor Porque nos has bendecido Esta semana En finanza Padre Es tu promesa Señor Y tu eres fiel Con tus promesas En esta área Mi Dios Y sabemos Te conocemos En esa área Mi Dios Por eso estamos aquí Señor Dándote el 10% Que a ti te corresponde Señor Para no más Preocuparnos más Por nuestras pertenencias Por nuestras Lo que a nosotros Nos pertenece Señor Porque tu palabra Nos enseña Malaquías Que tú te encargarás De reprender al devorador Sobre todo Nuestras pertenencias Señor Gracias te damos En el nombre de Jesús De la misma manera Nos despedimos De este lugar Más no de tu presencia Porque es Porque decimos eso Que no nos despedimos De tu presencia Señor Porque tu promesa Señor Es que tu Espíritu Santo Estará con nosotros Y en nosotros Señor Y aquí está mi Dios Gracias te damos En el nombre de Jesús Aquí Señor Estaremos una vez más Para aprender De tu palabra De ti Para conocerte Cada día Mi Dios El miércoles Si tú lo permites Señor En el nombre de Jesús Amén Y el pueblo de Dios dice Amén Dios les bendiga